Bienvenidos de nuevo a Urge. Protein bar. Habrá que seguir caminos y eso. Ver qué hay, ver qué no hay. Uh, 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 uh. ¿Esto? Organic waste. ¿Carbón? O sea, esto abre como un camión a otra zona. Vale. Uh. Diner 13. Oigo pasitos. ¿Hola? La cinta en la casa que me estampo. Puedo verla, ¿no? ¿Ahí podemos guardar? No. Es una pista de alguna casa. Igual veo ahí, yo que sé, pasa algo. O no pasa nada. Uy. Es cueva, pero será... Todas las alcantarillas. No, bueno. Vale. No tengo mucho rato, ¿eh? He mirado en la botella, pero... Es aquello de la esquina arriba, ¿lo veis? No. Nice. ¿Qué es esto? Tenemos coche, tú. Y va con pis. Vale. ¿Esto es alcohol? Lo voy a tomar, creo. Me quitas también el alcohol. Ahora entiendo que voy a estar en la mierda de alcohol todo el rato. Claro, el tema está... Ah, amigo. Tenemos coche, señores. Tenemos fucking coche. ¿Combustible dónde coño se mira? Esto es otra cosa, ¿eh? Loot. Voy a ver todo esto. Iremos a base luego a guardar loot y... What? Vale, va a ver la cinta. ¿Dónde estaba? ¿No estaba aquí la cinta? ¿La peli? Viene mosquitos, ¿eh? Just to what? Ah, el compostador. ¿Y la carne? ¿Me ha dado carne, en serio? El hijo de puta. ¿Eso es otra armadura, no? Vale. Protein bar. Me como las dos. Uy, qué susto, coño. Otra pipe. No sé, me la llevo. Esta botella es pa' mear, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Eh? No sight. Dinner 13. No sé. No sé. Loco, el nivel de paranoia De puta De sin sentido De este juego Es acojonante Imagino que solo hay un coche Usable Entonces no se puede romper Imagino Poderme ahora que ahora es la polla Oh Nice La pistola por cierto Ah Con pólvora y metal Claro Ha dicho ala Cuando le he dado Ala Serial killer Mata 50 enemigos Vamos a mear de lado Ahí voy a mear ¿Qué es ese grito? ¿Habéis oído eso? ¿Eras tú? Madre mía Vale, vamos a ir para allá Tiene bastante margen para llenado esto Ur off Take control Vamos por allí Aquí se puede saltar Esto es hecho para saltar con el coche Una iglesia No Pensaba que se frenaba Pensaba que se frenaba Ah A la derecha pone H 0,9 Será la vida Lo debo de reparar de alguna manera ¿No? Hostia Ha subido un poco esto Vale Por aquí no hemos estado Glue bar Vale Munición Tío, no he visto nada Pólvora, solo uno Una botella de plástico Y llena o no No, vacía Yo vuelvo a estar lleno de loot Tío, es increíble Loco, es increíble Solo me creen el mal Está bien poder guardar cosas En el coche, tío La avistoria debería haberla guardado Realmente Iremos siguiendo la carretera Supongo A algo llegaré Book Rush Ojo Ojo Tú La caravana Un GPS A ver, mosquitos de mierda Loco Pesaos No, ahora huye Voy a comerme la pila ¿Qué pasa? ¿Te ha sido eso? GPS A ver, GPS Can be used To track your position Ah Es un mapa, ¿no? High Springs No entiendo muy bien el mapa este Hostias Nice Tenemos mapa Señoras y señores Pero esa era la vía del tren Urlando Pericol van Woolroot Debería ir a guardar cosas Realmente Vamos a guardar cosas un segundo Y volvemos Conducir Hostias Conducir con pis Sin purificar Aumenta la niebla Mierda Esto 20 metal sheets Su puta madre Aumenta la niebla A los 50 Estoy jodidísimo, gente ¿De dónde saco? ¿Cuántas tengo? Tengo 8 Me faltan tantas Hostias ¿Qué es eso? ¿Estáis viendo esa mierda? Voy a dormir No, tío ¿Qué es eso? Yo Bien ¿Puedo ver? ¿Qué es eso? Hostias, hostia, que es eso, que es eso, tío Es una piel de gallina ¿Qué pasa si lo voy a dormir aquí, tío? ¿Me comen o algo? Voy a hacer que el guardado de la derecha, abajo derecha, sea el temporal de probar cosas raras Vamos a dormir Hola A ver Me han quitado la armadura solo ¿Qué tal si te mueres? Vale O sea, está la guaracha gigante ahí al fondo, tío Y la cosa es ahí flotando, mira eso a la derecha Es combustible de pesadilla los bichos que hay aquí Esto metal Oye, mira, es una cucaracha A ver, quiero avisar ya De que el juego tiene... De que el juego tiene modo aracnofobia, ¿vale? ¿Por qué me estoy meando? ¿Por qué coño me estoy meando? No tengo botella, me cago en la puta No, que no había habido para mirar Me estoy meando encima Uf, ya apesta Obvio, el coche avanzamos, da igual, el purificador que le den Hay que avanzar mucho, ¿eh? Que aumenta la niebla total Some yellow dust is on the loose Que hay polvo... O sea, polvo amarillo suelto Y aquí tenemos un camión a la izquierda Que esto será... Un atajo Hay un polvo amarillo suelto Si llega al cielo Empeorará la niebla amarilla ¡Es la araña! Se ha bugueado ¡Vamos! Vamos a vaciar vejiga en el coche Hay como amarillo Hay como... Amarillo por ahí, tío We're off Take control Nah, esto tiene pinta... De fin de mapa y tal, ¿no? Nasty looking room Dice que tiene pinta chunga Como asquerosa, como rara Un ciervo El ciervo más rápido del oeste Dame carne Una botella Tengo muchas botellas ya, tío En los cajones Creo que no he visto nada En ningún cajón, tío Es increíble Y esto, en teoría, da algo Pero no sé qué da Ah, vale Remendrá mucho de metal Claro, tiene sentido Y ahí, ¿qué hay? Hostias, hostias ¿Qué dices tú? Ojo, este juego es una fumada ¿Qué es esto? Me ha hecho daño por la puta cara Es que ya está en Superbook, tío Una pala Possible still alive carrier Get particular lock Possible still alive carrier Parece un maniquí Le falta una mano Vale, tenemos pala ¿Para qué la queremos? No lo sé Pero tenemos pala Ostias Tremendo derrape, arañita El combate está todavía pochete En verdad Ah, es verdad Vi un crafteo que pedía tierra Muy cierto Es el padre de aquel del váter, loco Es 2D Joder Joder Ahí viene otro de la sierra, tío ¿Qué ha pasado? Ha pegado un tiro a alguien Oh, escúchame Stop ya Debe estar la niebla Por las nubes, tío Ah, que tiene pistola, tío He echado humo ¿Por qué he echado humo? Hostia, he perdido mucha vida ¿Cómo lo reparo? ¿Lo puedo reparar? He sido vivo Nice Oh ¿Balas? Oh No, tengo la pistola 17 balas Ojo Otra Araña ¿Qué me ha dado? Cartuchos 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 ¿Dónde está la escopeta? Si hay cartuchos, hay escopeta Ojo, un avión Tres aviones Uy, me estoy meando, mierda ¿Qué, qué, qué, qué? Hostias Está la niebla al tope No hay un váter aquí, tío En serio, no me jodas Algo viene Ojo, botella de plástico No, tío No, tío, este no Botiquín Buck meat Buck meat Hostia Hostia, el endgame será despegar de aquí, tío En un avión No tiene pinta, ¿no? ¿Por qué me he mío tanto? Eh, la siguiente noche o así vamos a palmar fuerte, ¿no? ¿Qué es eso? Hostia, hay algo ahí que no tiene buena pinta ¿De qué huís? Un tornado ¿Qué coño es eso? Ah, bueno Allí hay más camino Hostia, otro avión Puedo entrar en este avión, ¿eh? Cama Fluid detector Para detectar la pureza del líquido dentro de un contenedor Save your time All the joy is gone No he guardado en ningún lado Loco ¡Dios, qué susto! Loco Has leído un grito hasta en do menor, ¿eh? La... Joder, loco Tío, de verdad Creo que esta noche lo pasamos, ¿eh? Sinceramente ¡Ay, Dios! La voz Hostia, puta No te metas, no te metas Tío, no te metas No te metas Pero ¿por qué se agacha todo el rato? ¡Ay! ¡Me ha quitado media vida! ¿Dormimos? Me estoy meando, además ¿No está lleno ya? Va, me la suda medio aquí en la esquina Hostias Ah, que ya no es de noche Ah, está de puta madre esto Chileando ¡Uy! Tormenta por allí ¿Otro? ¿Más aviones aquí? ¿Aquí se puede subir? Hostia Ojo Curas Nice Algo está pasando, ¿eh? Han bajado mucho el FPS Se está farmeando algo Se está generando algo, ¿eh? Tal un poco al ¡Oh! Gracias por ver el video.